San José, niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que me pinchas con las barbas Pastores, venir, pastores y llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Oiga usted, señor José No le arrime usted la cara Que el niño Jesús le dice Que le pinchas con la barba Pastores, venir, pastores y llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido Pastores, venir, pastores y llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Adorar al niño, adorar al niño Pastores, venir, pastores y llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido Pastores, venir, pastores y llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido Pastores, venir, pastores y llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido Pastores, venir, pastores y llegar Adorar al niño, adorar al niño 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 Adorar al niño, adorar al niño, adorar al niño Adorar al niño, adorar al niño, adorar al niño Adorar al niño, adorar al niño, adorar al niño Gracias por ver el video